He cerrado las ventanas Tú has cambiado con el tiempo y aunque soy la misma Hoy te miro ante el espejo y duele esta mirada Cómo duele despertarse cuando ya no hay con tu voz Dormida, perdida, se fue apagando la canción Como un beso sin pasión Como el viento en un cajón Abrí, te olvidaste de mí Vistiendo de gris este silencio Que a gritos me ha robado el corazón Abrí, yo sigo aquí Desorientada en pleno invierno Perdida, sobrevivo, sin aliento Perdida en el olvido, sobrevivo Sin su amor Hoy su ropa entre mi piel sigue desordenada De guardar tantas promesas que la montonada Con la huella de sus manos que hoy se vuelve confusión Dormida, perdida, perdida, se fue apagando la canción Como un beso sin pasión, como el viento en un cagón Abrí, te olvidaste de mí Vistiéndome gris a este silencio Que a gritos me ha robado el corazón Abrí, yo sigo aquí Desorientada entre el invierno Perdida sobre vivo sin aliento Perdida en el olvido sobre vivo sin su amor Abrí, te olvidaste de mí Vistiéndome gris a este silencio Que a gritos me ha robado el corazón Abrí, yo sigo aquí Desorientada entre el invierno Perdida sobre vivo sin aliento Perdida en el olvido sobre vivo sin su amor Sin su amor Perdida en el olvido sobre vivo sin aliento Perdida en el olvido sobre vivo sin aliento